Convocados por la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja se instaló este jueves Mesa de Competitividad con presencia de actores regionales y locales. La Presidenta Ejecutiva de la entidad, Pilar Adriana Contreras Gómez, ha expuesto así la importancia de esta mesa. Teníamos como objetivo hacer la instalación formal de la Mesa de Trabajo de la Comisión de Competitividad de Barranca Bermeja como parte de la Comisión de Competitividad del Departamento de Santander. Es muy importante porque esto lo veníamos solicitando hace mucho tiempo, hace más de 8 años y pues hoy se cristaliza esta iniciativa que le va a permitir a Barranca Bermeja ser el eje articulador de toda la región del Magdalena Medio, ser el eje articulador para hacer propuestas que tengan que ver con el desarrollo del territorio, con el mejoramiento de la competitividad de nuestra región. La Ejecutiva resaltó la ruta a seguir de esta mesa de competitividad luego de este primer encuentro. La mesa funciona con representantes de tanto del sector público, de Barranca Bermeja, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, El Carmen, Puerto Wilches y demás municipios de la región del Magdalena Medio. Sector privado, empresarios de todos los sectores. Por eso están representados aquí los diferentes presidentes de los gremios de la producción de Barranca Bermeja y el área del Magdalena Medio. Una de las principales atenciones de esta mesa tiene que ver con las vías de la región. Es uno de los principales problemas que nos afecta la competitividad de esta zona del departamento y del país. Y básicamente porque tenemos atrasados todos los proyectos de infraestructura vial y de infraestructura hídrica. Entonces desde esta mesa también se pretende hacer una voz de impulso a que el gobierno nacional entrante tome medidas que tienen que ver con la reactivación que ya por fortuna se está dando de la APP del río Magdalena y pues que todos los proyectos viales que son necesarios para la conectividad de nuestro departamento con el resto del país se ejecuten de manera adecuada y se terminen. De esta mesa hizo parte el alcalde de San Vicente de Chucurí, Omar Acevedo, quien fue justamente quien expuso allí la importancia del tema vial en la región del Magdalena Medio. ¡Gracias!